Luis, al mal tiempo buena cara, un equipo unido, entrenando como se lo hace un profesional. Claro, no, ese es nuestro trabajo, a pesar de la vida siempre estamos ahí presentes, trabajando con buena vibra, el grupo está unido más que nunca y sé que eso nos va a ayudarnos para el campeonato. Ya llegó el fixture y el rival próximo es Real Santeruz a la vuelta de este parate. Claro, ya tenemos en mente el rival, ya sabemos que va a ser un partido bonito, bien disputado y estamos trabajando para eso, para poder sacar los tres puntos. Si bien es cierto que uno piensa ya en la Comebol Sudamericana, hoy se va paso a paso primero. Primero Real y luego el rival que venga ya equipo extranjero. Así es, primero estamos pensando aquí en el torneo local, lo que es Real y después lo que viene, que es el torneo internacional. En lo personal, ¿cómo estás? Porque has estado alternando en los últimos partidos. Sí, yo estoy trabajando día a día, preparándome para cualquier ocasión, para cuando el profe me coloque, que yo respondernos y aprovechar la oportunidad.